Hoy la calle opina sobre el tiempo en Lanzarote. Yo prefiero este día, aunque de vez en cuando se prefiere algo que llueva, pero que la gente esté localizable, que esté localizable no, que esté preparada, que se comunique, porque se ha fijado una cosa que, por ejemplo, cuando pone la alerta en Tenerife, incluye Lanzarote, pero cuando la pone Las Palmas, no activan Lanzarote. Y ahí te dibuye todo. Es calorcito, es lo nuestro. El tiempo bueno, que no haga calor, al revés, ni mucho calor ni lluvia, una cosita que podamos estar como estamos ahora mismo. Yo soy del campo, no es que viva del campo, pero participo en el campo, y yo pienso que lluvia es poca siempre. La lluvia es buena para todos, limpia la atmósfera, mantiene el campo con su humedad, y viene bien en general para todos, no solo para el campo, sino también para la ciudad. O sea, nos gusta ir por la carretera y ver todo verde. O sea, que pienso que sí, que este año ha sido más generoso que el año pasado, pero que debería seguir siempre así.